Un movimiento turístico por el orden de 12 millones de dólares es la expectativa a lograr con la novena rueda de negocios de turismo más importante de la región centroamericana. De momento la actividad ya está generando unos 5 millones de lempiras por concepto de ocupación hotelera. Es un 10% de aumento a la visitación de turismo de Europa que llega hacia nuestra región cada vez que hacemos un evento de estos. De igual forma el montaje de los stands de todos los países participantes está dando empleo a decenas de hondureños que desempeñan diversidad de oficios. En estos cubículos son más de 40 los proveedores nacionales que estarán ofreciendo al mundo su mejor propuesta turística nacional. Entre estos se encuentran agencias de viaje, tour operadoras, entre otros. Casi 50, 55 personas en todo el montaje, casi 8 proveedores o un poco más. Somos varias empresas unidas, donde va a haber un show de iluminación, vamos a tener modelos, vamos a tener unos personajes mayas que los van a poder ver, donde están también personificados por artistas hondureños, son estilistas, maquillistas, todo producto hondureño. Diseños de vestuarios mayas hechos a mano por hondureños. Catam 2012, como es conocida la rueda de negocios, es también una vitrina para promover las artesanías elaboradas por manos hondureñas. Más que todo andamos los telares, producidos por las mujeres lencas del departamento de Intibucá. De los telares usted puede observar que elaboramos lo que son los zapatos, carteras, también andamos lo que son los diferentes tipos de barro, barro blanco, barro negro y barro rojo, en lo cual andamos la bisutería como aritos, pulseras, cadenitas. Con la rueda de negocios de turismo, American Central Travel, Honduras junto al resto de países, apuestan por un crecimiento económico del rubro turístico, proyectando un aumento del 10%. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.